¡The Bellies! ¡From Belly Bill! ¡Perfecto! ¡Hola amigos! ¡Bienvenidos a Belly Bill! Hoy es un día súper especial. ¡Es el primer día de cole! Y los Bellies y los mini Bellies están súper contentos por volver al cole. De hecho, yo creo que ya está casi todo preparado. Solo falta ponerle las mochilitas. Voy a buscarlas. ¿Y dónde están las mochilitas? ¡Han desaparecido! ¿Cómo que han desaparecido? ¡Ay, qué desastre! Seguro que ha sido una travesura de los Bellies. ¡Muach! 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 Muach asegura que los Bellies son inocentes. ¿Inocentes? ¡Ja! ¡Eso no se lo cree nadie! Bueno, a ver, Belly Becky. Los Bellies son traviesos. Sí, un montón. Pero si hay algo que no son, es mentirosos. Así que si Muach Muach dice que no lo han hecho ellos, es que no lo han hecho ellos. Vamos a creerlos. Por ahora. ¡Swee! Susa Sweet, Lisa Chu y Vivi Boa dicen que es la primera vez que van al cole y no pueden llegar tarde. Necesitan sus mochilas. Sí, lo sé, lo sé. Pero es que... ¡Joder! ¡No las encuentro por ningún lado! Oye, Beth. ¿No te parece que en Belly Bill falta algo? O mejor dicho, alguien. ¡Mmm! ¡Es verdad! ¡Faltan los Beasties! ¡Ja, ja! ¡Claro! Estoy segura que ellos han tenido algo que ver con esta travesura. Voy a ir a mirar con mi beliscopio. ¡Ja, ja! ¡Lo sabía! ¡Han sido los Beasties! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver, a ver! ¡Oh! ¡Han puesto las mochilas escondidas en la Beastie House! Pero, ¿para qué las quieren? ¡Uy! ¡Qué raro! ¡Es como si quisieran esconder las mochilas para que los Bellys no las vieran! ¡Alarma! ¡Alarma! ¡Queda muy poco tiempo para la vuelta al cole! ¡Y los Bellys no están preparados! Si no las recuperan, hay un 100% de probabilidad de que lleguen tarde a clase. Belly Techie, por favor, ¿podrías transportarte hasta la Beastie House y decirle a los Beasties que los hemos pillado y que devuelvan las mochilas a los Bellys, que van a llegar tarde? ¡Bistie! ¡Mmm! ¡Fruzzi! ¡Os parecerá bonito! ¡Casi hacéis que los Bellys lleguen tarde a su primer día de clase! ¡Ahhh! ¡No! ¡Ahhh! ¡Bididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididdididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididid ¿Me estás llamando, mascota? Además, las cigüeñas no necesitamos ir al cole. ¡Lo sabemos todo! Eso es 100% falso. Propongo que Beliveki nos dé la solución a este problema para demostrarlo. Pues a ver, 2 más 2 son 4. Y luego me llevo 1. Despejo la X. ¡Ay! ¡No sé! Me parece que tanto a ti como a los Beasties os hacen falta unas clases particulares aquí en Belive. ¡Es que las mates no son lo mío! Beli, 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 Beli. Belivez promete daros clases particulares y contaros todo lo que hagan en el cole. ¡Claro! ¡Qué guay, Belivez! Igualmente, a ti nos lo seguiremos pasando genial aunque los Belis estén en el cole. Así que venga, devolvedles las mochilas. ¿Qué? ¿Qué están llenas las mochilas? ¡Pero si están llenas de pines! ¿Esto lo habéis hecho vosotros, Beasties? Misty dice que les prestan sus pines a los Belis. Así se acordarán de ellos mientras están en el cole. ¡Oh, qué monos! Además, con lo chulos que son los pines y lo que le gustan a los Belis. ¡Sí! Y vosotros, Belis, tenéis que ser muy responsables y cuidar muy bien de los pines. Blinky, 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 Blinky. Blinky Queen dice que como reina de los Belis, asume responsabilidad de que los pines vuelvan sanos y salvos del cole. Si dejamos a Blinky Queen al cargo, seguro que vuelven llenos de purpurina. ¡Lisa Chu! Lisa Chu dice que ella también se ofrece voluntaria para cuidar de los pines. ¡Lisa! ¡Ay, ay! ¡Vamos de mal en peor! Mejor os ayudo yo llevando las mochilas hasta el cole. Que si no, no vuelve ni un pin a Belly Bill. ¡Gracias, Belly Becky! ¡B-B-B-B-B-B-B-B! ¡Atención! ¡Atención! ¡Alarma! Es hora de irse al cole o los Belis llegarán tarde. Salida en... ¡Tres, dos, uno! ¡Ya! ¡Ay, ay, ay! ¡Siempre igual! ¡Al cole en el último minuto! ¡Vámonos, Belis! ¡Hasta luego, Belis! ¡Pasadlo muy bien en el cole! Y vosotros, amiguitos, no olvidéis suscribiros a nuestro canal para no perderos las aventuras de los Belis, los mini-Belis y los Beasties. Y dadle al like si os gusta la vuelta al cole tanto como a los Belis. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Un, dos, tres! ¡Invasión! ¡B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B!